El jurado en la zona de Haverhill lanza duro mensaje a aquellos conductores que manejan y envían mensajes de texto. En lo que fue un veredicto sin precedentes, esta mañana un jurado de Haverhill decidió el futuro de Aaron DeVoe, acusado de homicidio vehicular. Este fallado culpable del accidente fatal que en el 2011 cobró la vida de Donald Bowley mientras texteaba. DeVoe, de 18 años de edad, fue sentenciado a un año de prisión y tres años de libertad condicional y además perderá el derecho de conducir por 15 años. Este era acusado de enviar y recibir mensajes de texto el día del accidente antes de chocar contra el vehículo que era conducido por Bowley. DeVoe negó haber enviado los mensajes, pero los fiscales dijeron tener registros telefónicos, que así lo comprobaban. Es muy difícil de explicarlo y de decir algo con respecto a este caso. Es una agonía, tortura, es inhumano. Bueno, el veredicto solo da un poco de alivio, dijo Luz Román, quien era pasajera en el auto que conducía Bowley.